Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Náuticos de la Marina Cozumel aseguran que están siendo acosados por la Asipona, además de haber retirado las ambulancias que atendían las emergencias en el resguardo marítimo. Cámaras empresariales y líderes de opinión en Cozumel se pronuncian en contra del nuevo impuesto migratorio en México para turistas que lleguen a través de cruceros. Catean el sindicato de taxistas de Playa del Carmen. Una fuerte movilización policial se registró en las instalaciones del Gremio de Solidaridad a unas semanas del cateo en la sede sindical de Cancún. No se han reportado detenciones derivadas de estas acciones. Se incendia la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, así lo informó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. Todos los trabajadores fueron desalojados para dar paso al personal de contraincendios. Una profesora y dos niños resultaron heridos en un ataque con arma de fuego registrado en una escuela del municipio Soledad, aledaño a la ciudad caribeña de Barranquilla, en Colombia. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.